¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Isa y bienvenidos de vuelta a mi canal Organizarte. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer una estampa o pincel en la aplicación Procreate. La verdad, esto es un proceso súper rápido que nada más toma un par de minutos, pero te da grandes ventajas cuando estás dibujando en la aplicación. ¿Listo? ¡Vamos a empezar! Muy bien, entonces voy a abrir mi aplicación Procreate, después voy a crear un nuevo archivo y para hacer eso voy a presionar en este signo de más, en la esquina superior derecha, y voy a elegir el tamaño cuadrado, entonces donde dice Square y las medidas son de 20,48 x 20,48 pixeles, selecciono ahí. Y bueno, aquí tengo mi canvas y ahora es momento de dibujar lo que quieras que vaya a ser tu estampa. Es importante que lo hagas en color negro, entonces voy a seleccionar en esta esquina para elegir el color negro, que es este borde de acá, así que nada más jalo mi bolita hasta el borde. Y lo siguiente va a ser elegir el pincel que quieras, en este caso quiero algo que se vea un poco hecho a mano, así que puedes experimentar con las diferentes opciones que tienes en tu biblioteca de pinceles, pero este me parece bien. Lo que voy a hacer es muy simple, es nada más una estrella, tal cual de las que hacíamos cuando éramos niños, nada más que la voy a rellenar. ¡Listo! Esta es la figura que quiero convertir en estampa. Lo siguiente que voy a hacer es exportar esto como formato de foto, entonces voy a presionar en este primer icono de mi barrita de acá, donde dice Compartir o Share, que es una cajita con una flecha apuntando hacia arriba, y después selecciono en JPEG, y aquí voy a seleccionar Save Image o Guardar Imagen. ¡Listo! Ahora la imagen está guardada en mi aplicación de fotos, y ahora estoy lista para crear mi estampa, entonces voy a presionar nuevamente en mi pincel, mi menú de pincel aquí, y voy a bajar toda mi librería hasta abajo, para que pueda encontrar este signo de más. Esto es nada más para mostrarte cómo puedes crear una nueva sección en tus pinceles. Voy a nombrar esto mis pinceles, nada más para saber que estos son los que yo he hecho. Ok, aquí no se ve nada, porque todavía no tengo ningún pincel agregado. Voy a presionar en este signo de más. De aquí vamos a ir a donde dice Shape o Forma. Voy a ir aquí a donde dice Edit, y luego donde dice Import. Import a photo o importar una foto. Y aquí voy a ver mi última imagen, que es la estampa que acabo de crear, o el dibujo que hice para crear mi estampa. Y lo siguiente va a ser presionar con dos dedos a la vez, sobre la pantalla, para que se cambie y el fondo sea negro, la figura sea blanca. Cuando estés listo con eso, vas a presionar en Done. Ok, entonces aquí está mi figura. Y esta es una muestra de cómo se ve mi pincel, pues obviamente no parecen estrellas para nada. Voy a borrar lo que dice aquí, y mira, puedo practicar con mi pincel. Si presiono nada más una vez, es mi estrella, que se ve muy transparente, de hecho no sé si alcanzan a ver. Pero si hago una línea, bueno, están todas pegaditas, y pues no me funciona muy bien. Entonces voy a ir a donde dice Stroke Path, y aquí donde dice Spacing, es donde vas a controlar qué tan separadas quieres que queden tus estrellas. Yo en este caso quiero que queden bastante separadas, porque quiero usarlas como si fuera un patrón, para hacer un fondo, por ejemplo, estrellado o algo así. Esta opción que hice Jitter me gusta, porque hace que se vean un poco más disparejas, o sea que si yo dibujo una línea, pues las estrellas están alineadas. Pero si muevo esta barrita para acá, las estrellas empiezan como que a perder su rumbo un poquito, y a mí me gusta eso, porque quiero que mis estrellas no estén muy alineadas, para lo que yo quiero esta estampa. Ok, después voy a ir a donde dice Shape, y aquí donde dice Scatter, esto me va a hacer que mis estrellas mantengan como que su posición original, o que se puedan rotar un poquito. Nuevamente me gusta que se roten, incluso parece que son diferentes estrellas, que no es nada más la misma forma, entonces puedes jugar aquí y elegir lo que más te funcione. A mí sí me gusta mover aquí un poquito, y tener un poquito de rotación. Luego voy a ir a donde dice Apple Pencil, porque como sabes el Apple Pencil tiene sensibilidad de presión, quiere decir que si aprieto mi lápiz más fuerte contra la pantalla, mi trazo se puede hacer más grueso, o en este caso más oscuro o más blanco. Si ves que las estrellas son blancas, algunas están blancas y unas están un poquito más transparentes, entonces aquí lo que quiero es quitar eso, porque yo quiero que todas las estrellas estén blancas, o sea, llenas de color. Puedo elegir otro color claro cuando esté usando el pincel, no tiene que ser nada más blanco, pero no quiero que tengan este efecto transparente, entonces voy a quitar esta barrita, la voy a mover todo hacia la izquierda, y como puedes ver ahora todas las estrellas están con la misma opacidad. Por último voy a ir a donde dice About This Brush, para ponerle aquí un nombre, entonces nada más toco en donde dice Untitled Brush, y escribo algo como Estrellas. ¿Ok? ¿Done? Y listo. Done. Así de fácil he creado mi pincel, voy a probarlo en una capa nueva, ahora puedo hacer estrellas por donde yo quiera. Así que si por ejemplo quiero hacer un fondo espacial, puedo elegir mi color de estrella de estampa que sea blanco, y mi fondo más oscuro, negro o azul fuerte, y entonces puedo hacer mis estrellas. Listo. Así de fácil es como puedes hacer tu propia estampa, hacer las cosas un poco más rápidas en Procreate. Si te gustó este video, por favor dale like para hacérmelo saber, y si tienes alguna idea de algo más que te gustaría ver, déjamelo en un comentario, también si tienes alguna duda, escríbeme y te voy a contestar lo más rápido que pueda. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que sepas cuándo está listo el siguiente video. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.